Fuga hacia el amor. La odisea de Miguel y Hernández. En medio del caos de la guerra, Miguel, un joven soldado, toma la decisión más difícil de su vida, escapar para casarse. Huyendo bajo el manto de la noche, Miguel conoce a Hernández, otro soldado con el mismo deseo de libertad y paz. Juntos, enfrentan el abrasador desierto durante dos interminables días, sin más compañía que la esperanza y el deseo de un futuro mejor. Al llegar a un pequeño pueblo, encuentran a Lucía, José Pedro y Pérez, almas bondadosas dispuestas a ayudarlos en su peligrosa travesía. Con la ayuda de estos nuevos amigos, Miguel y Hernández logran esquivar los peligros del camino, acercándose cada vez más a la ciudad. Sin embargo, la traición acecha cuando Pérez, movido por razones desconocidas, delata a los soldados al implacable Capitán Ortiz. A pesar de los obstáculos y la persecución, Miguel y Hernández logran un último acto de astucia, escapando del alcance de Ortiz y llegando finalmente a la ciudad. Allí, Miguel se reúne con su amada Elsa, sellando su amor eterno lejos del estruendo de la guerra.